Allí estamos, listos para decirte la plena, la pepa, la efectiva, la única, la verdadera La verdad, las cosas como son Si a usted le gusta el comentario tibio, si a usted le gusta el comentario perro de la federación, perro de los jugadores Este no es el programa Si a usted le gusta que le digan Ecuador, Ecuador mi país, mi Ecuador del alma Este no es el programa, porque aquí vamos a decir las cosas como son Sin pelos en la lengua De entrada lo voy a decir Ecuador va al mundial porque el fútbol sudamericano está viviendo su peor momento Ecuador va al mundial porque Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia Están viviendo el peor momento de los últimos 20, 30 años Si hace 20 años nosotros hubiéramos ido con esta selección a jugar una eliminatoria Tengan la plena seguridad que quedábamos séptimos mínimo Pero hoy Ecuador está en el mundial y hay que celebrarlo Una vez demostrado que sin altura Somos muy poquitos Por eso siempre me voy a oponer A que a Ecuador lo saquen de la altura de Quito Porque sin altura no hay paraíso Me imagino que el martes vamos a ganar porque eso ya tiene que estar hablado y amarrado Porque Argentina nos debe un favor A pesar de que ya no vamos a necesitar el favor de Argentina Cuidado y nos ganan de verdad porque no necesitamos ese favor Recordemos que Ecuador se dejó ganar de Argentina la eliminatoria pasada Para que Argentina vaya al mundial Parándole al tercer, cuarto equipo Entonces Pero creo que no lo vamos a necesitar por esta vez Así que cuidado y nos juegan bien de igual a igual Abraham Vega, Pulpo ¡Gracias! Gracias.